A ven, a ven, a ven, a morir y morir y morir ¡Noooo! ¡Noooo! ¡Madre mía, hay muchísimas! ¡Madre mía! ¡Creeper! ¿Qué pasa, figuras? ¡Madre mía, chavales! Esto es imposible Yo, mira, he estado antes un ratito porque justo cuando me he despedido Me han reventado y es que he perdido el mapa He perdido un montón de cosas, me he tenido que hacer Bueno, tengo aquí un cofre con algunas cositas Pero es que lo he perdido casi todo, no tengo ni siquiera una brújula Luego me la haré con lo que tengo aquí Para poder volver a casa por lo menos Pero los mapas hay que volver a hacerlos La verdad es que no me acuerdo si dejé el grande o el pequeño lo dejé en casa Pero bueno, esto está lleno de spawns O sea, me he cargado uno fuera de cámara Pero es que aún hay alguno por ahí Y bueno, es que esto es una barbaridad Vamos a bajarlo por aquí Y vamos a seguir He visto antes un par de endermans Es que mira, es que están las mierdas estas Que envenenan Y cada vez que te envenenas Ya te han jodido Porque luego en cuanto te dan un puto toque Ya te revientan Entonces ahora Me tengo que quedar Pues Aquí ha gazapao Hasta que se me pase la mierda esta Porque si no, no puede ser Perdonad, pero es que estoy comiendo Detrás de toda esta puta mierda Hay un spawn Otro de arañas De arañas venenosas de estas Que dan un asco, chaval Vamos a ver Míralo, es que esto está petado, tío Está petado de spawns asquerosos Venga, acaba con él ¿Dónde está el pico, tío? ¿Dónde está el pico? ¡No! ¡Muere! Uff Vale, vale A ver Tranquilo Cárgate esto Vale, a ver que hay por aquí ¿Tenemos antorchitas? Sí, vale Vamos a mirar por aquí dentro que hay Tú no mires al enderman Y te dejará en paz No lo mires Pero está solo Podemos intentar acabar con él Bien ¡Lo he conseguido! ¡Un enderpearl! ¡Sí! ¡Bien! Venga, que al final esto va a servir Hombre Vale, con el pico esto se quita muy rápido Vale, a ver Vamos a poner algunas antorchitas por aquí Vale Y vamos a coger las vías Que son very útiles Very útiles para mí Vale, por aquí esto se acaba Muy bien Un poquito de carboncito Que ahora mismo estamos en un modo supervivencia muy jodido Hasta que volvamos a casa Y necesitamos todo lo que consigamos por ahí Yo que venía simplemente a coger un poco de tierra Me cago en la puta, macho En menudas, en menudas liadas te metes tú también Vale, de momento esto va bien La vida sube poco porque no... Vamos a comer O si no, no hay vida que suba aquí Vale 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 Venga, bien cogido ahí Vámonos Vale, vámonos de aquí Esto para mí Pfff Aquí hay otra... Otra ruta que baja A ver Uy Un amigo Colega Ahí estamos Bien Chicos Vale, vamos a bajar aquí abajo Esto está hecho por humanos Mientras me sacan esta gente Ningún problema Vamos Vamos a ver Vale, esto se acaba por aquí Vamos a coger este hierro Que nos hace bastante falta Uy, aquí abajo hay algo Ah, pero por aquí ya he estado, ¿verdad? Ah, no, es lava Uff A ver ¡Oh! ¡Hijo de puta! Qué cabrón Cómo va a empujar el cabrón, ¿eh? ¡Ja! Vale, pues vamos por aquí Ya que estoy Vale 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 Bien cogido, bien cogido Esto No viene nadie Venga Es que en serio estoy ¡Hijo de puta! Yo diciendo que no venía nadie, ¿sabes? Aquí debe haber un spawn de zombies también Porque No me lo puedo creer esto ya O sea, es que hay demasiados monstruos por todas partes, tío Yo ya De verdad, ¿eh? Uff Qué barbaridad Antes he visto un cofre por ahí Y no lo he llegado a abrir A ver dónde estaba, tío No lo sé Vale, esto ya es lo mismo de antes también Y por aquí esto Vale Vale A ver qué hay por aquí No me quedan antorchas Y no sé si tengo varillas Y no sé si tengo varillas Pero No hay problema ¿Por qué? Porque tengo de esto Y puedo conseguir madera Bueno, es más Vamos a poner esto ya aquí Y ya por lo menos puedo hacerme Pues algunas Ya salgo, ¿sabes? Ya no voy A oscuras Vale, ahora venimos por esta zona Vale, y por aquí esto Uy, aquí hay agua Uy No eres mi amigo No te quiero Vías, 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 vías Que las vías son muy útiles Vale Tranquilos Los creepers ya no nos dan miedo Chicos Sí A ver Vamos a ver Por aquí aún no hay más mierda Esto no debería hacerlo No debería picar Debajo de mí, coño Mira Que lo tengo Uy Más mina aquí abajo Vamos a ver Vamos primero a acabar por esta zona ¡Eh! Cabrón Come Vale A ver A ver Yo lo que quiero es ver Si hay algún Simplemente Si hay Vale Vamos a tener que Coger algo de madera Para poder hacernos más antorchitas Esto es supervivencia pura Chavales Vale Vamos un poquito para atrás Porque me voy a perder Vamos a coger esto Y así podemos hacernos más antorchas Vamos a coger esto también Porque además esto creo que se acaba aquí Gracias a Dios Vale Vale Se me va a romper la espada dentro de poco Yo solo aviso, eh Para que lo sepáis Vale ¿Qué pasa colega? Fuera 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 Vale Vamos a convertir esto en palios Vale Vamos a poner esto aquí Y esto aquí Vale Ya tenemos bastantes Ahora sí Ahora ya podemos tirar con fiereza Eh fiereza es una palabra que mola Pues estaría bien ir a casa O sea a casa A mi A mi lugarcillo A poner a hacer más hierro Y a Cambiarme A hacerme una espada más y tal Porque Porque esta se me va a acabar ya Y el pico también ¡Hostia! Tonto eres macho De verdad, eh Es que no se puede ser más gilipollas Y no sé por qué me da que va anochecer dentro de poco Porque la musiquita del Trim Tram Trim Trim Tram Creo que significaba eso Pero no estoy seguro A ver Vamos por aquí Porque oigo Porque oigo a gente que no debería oír Vale Vamos a poner esto Cer Y vamos a coger por aquí esto Y vamos a hacernos Un nuevo pico Ahí te he visto Y una espadita Ahí te he visto Muy bien Vale Esto Vamos a dejar aquí cosas Que no queramos Esto 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 Vale Los cerebros tampoco los queremos Y las vías las guardamos por aquí también Y el más rumi Y tal Se me está haciendo ya esto pequeñito, eh El Vale Venga, vamos Tenemos que poner más antorchas por todas partes Hasta que llegue un punto ya Ya este estaba aquí pegándose un bailezote Como el último que vimos ¿Os acordáis? Me dice Ven, ven, ven Y hace Bam, bam, bam Uff Oh, un cofre Bien Bien A ver Un poco de coal Algo de melón Es una puta mierda el cofre, en verdad Pero bueno A ver Que por aquí no hemos ido Pam, pam Pam, pam Otro cofre A ver Que tiene este ¡Diamante! Mi primer diamante ¡Woo! ¡Oh, Dios mío! ¡Qué bonito momento! Hombre, yo esperaba conseguir el diamante O sea, consiguiéndolo por mí mismo, ¿sabes? No encontrándolo en una mierda de estos lugares Pero ya tenemos diamante, chavales Nuestro primer diamante Ahora solo falta que no nos maten Y que lleguemos sanos y salvos Bueno, chicos Creo que ya Hemos visto gran parte de la mina Uy, mira Por aquí baja un poco más Vamos a ver Si hay algo que dé valor Que si hay baulcitos Ya sabéis Vivan los baúles Pero no hay Así que, nada Vamos a quedarnos con los raíles Que nos molan mucho Ya sabéis Parece ser que Se nos ha acabado ya la suerte De los baúles Pero, oye Hemos conseguido diamante, chavales Diamantito, diamantito Bueno Un poco más de hierro Que nos hacía falta Bastante más, de hecho Y nos vamos a volver a casa Con nuestro botín Mira, botín Como el Como el ministro A ver Por aquí Ah, esta es la zona Que tiene un montón de Ah, mira Por aquí no hemos oído aún A ver Si hay algo Más zona de esta Que nos podemos encontrar Un malo maloso Algo de plantitas ¿Por qué? No lo sé Ahora subiremos por ahí Porque creo que por ahí Va a estar la salida antes Bueno, creo que se han acabado ya Los spawns Gracias a Dios Bendito Del Señor Jesús Cristo Redentor Bueno, creo que vamos a poder Volvernos a casa Esto me Esto me Me hace gracia Esto que hay aquí Con un montón de tierra Es como raro Pero bueno Vale Pues bueno He dicho que iba a subir Por un sitio Lo que pasa es que Ya no sé Ah, por aquí Que seguro que nos lleva A casa rápido Ah, mira Una zona sin visitar Joder Esto está lleno de zona sin visitar Pero lo peor es que me he quedado Sin antorchas Así que vamos a intentar Volver a casa Uff Cuántas zonas sin visitar Y por aquí Uff Tengo 36 de carbón Es que ojo, eh Ojo a todo esto Lo que parece es que Ya no hay enemigos No hace gracia Uff Hablando de Y una bruja Su puta madre Hija de puta ¿Qué me ha dado? ¿Azúcar? Pero bueno Pero bueno Yo para qué quiero azúcar Vamos a ver Y por aquí Por aquí Algo más tiene que haber Que aquí es donde me han matado 74 veces antes O más Han sido unas cuantas Vaya Oh, un cofre ¡Más diamante! Bien 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 Y un montón de Tengo que agrandarla A esta, eh A ver Que estoy leyendo cosas Que no me gustan nada Vale, esto ya es cueva Y paso Paso muchísimo Paso muchísimo No quiero cueva No quiero saber nada de ti ¿Cuántas zonas me quedan? 14 A ver Por aquí Nada Nada Mira, otra zona con un montón de tierra Estas zonas me crean Me crean Ah, vale Es la misma de antes ¿Verdad? Sí Vale, vale, vale Está todo comunicado Chicos Vámonos fuera Vale Nos vamos fuera por aquí Vale Y nos va a faltar mirar Un poquito una zona Esta zona de aquí Por ejemplo Uf Esqueleto Uf Que oscuro A por él Muere Vale A ver si hay algo por aquí Nah No hay nada Nada que nos vaya a solucionar la vida Vaya Uf Dos Una Vale Vamos a recoger estas Porque es que ya no me quedan antorchas Macho Y esto no puede ser Porque ya no estoy recogiendo Ni siquiera carbón ni nada Vale Ehm Vale Por aquí ya está esto Ah 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 Vale Vale Esto ya está todo visitado ¿No? Yo diría que sí Vale Vamos a subir hacia arriba Porque evidentemente subir hacia abajo es complicado Por aquí nada Vamos a comer Hostia Estamos muy hambrientos chicos Me tenéis que avisar Mira que os lo digo eh Ni puto caso Nada Yo os digo que me aviséis Y vosotros Ah Toma por culo Que os den Maricas Bueno Pues nada Esto ya está todo visto A ver Si encuentro la salida Nada No hay forma eh Me he perdido Joder Y antes lo he encontrado súper fácil A ver Pero fácil fácil Que lo he encontrado antes Yo no sé A ver por aquí Eh Una subidita Ah Ya estoy viendo la luz Vale Vale Pues ya está Vámonos de aquí Cagando lechugas Ya hemos conseguido el diamante que queríamos Lo hemos conseguido todo Vámonos de aquí Pues nada chicos En el próximo capítulo Ya sí que Un bonito Surbar by Night Que me lo digo siempre Y nada Espero que os lo hayáis pasado bien En la mina Hasta luego Os quiero muchísimo Adiós Mmm Baby ¡Suscríbete al canal!